A mí me han enseñado a salir a hacer una manifestación pacífica. Nadie se imaginaba que la infantería iba a entrar a los tiros. Las protestas fueron en toda la provincia. Era la primera vez que me acercaba a una manifestación para empezar al pueblo por la reforma. Para pelear por nuestros derechos, que es nuestro, y por los derechos de nuestros hijos. Yo estaba con la banda, todos cantaban, nosotros tocábamos, pero todo era pacífico. A las 12, 0 a las 0, comenzó a entrar el cuerpo de la policía. Ya fue todo muy mal para la gente, por lo que la policía tiraba tiros. Mucha gente que recibieron tiros. Entraron y recibí el tiro y lo primero a pensar es que yo perdí el ojo. Ahí es donde el oftalmólogo me dice que yo recibí un tiro de bala de goma. Yo creo que acá el responsable sería el señor gobernador. Lo que pasó en la provincia, me gustaría que llegue a las cartas al fiscal. Que él vea y se haga justicia por todas las personas. No solamente para mí, por todas las personas que sufrieron esto. Por mi parte, yo lo lucho todos los días. No me importa si tengo dolores en la cabeza, pero tengo que salir a trabajar por mis hijos y por mi familia.